La policía investiga nueve muertes registradas durante el fin de semana largo de Año Nuevo. José Elio Alba, ¿cuál es el informe oficial de parte del director de la FELC? A propósito de lo que usted menciona, estamos en la FECC con el coronel Gonzalo Medina, su director, para que nos amplíe sobre las muertes que se produjeron este Año Nuevo. Para más información, aquí nos amplía el director. ¿Cuál sería el análisis que se tiene o más información sobre estos casos? Bueno, durante las fiestas de fin de año, concretamente en Año Nuevo, la policía toda ha estado movilizada por todo el departamento de Santa Cruz, bajo la supervisión del señor comandante departamental, el subcomandante y el inspector departamental de policía. Los directores de cada uno de los organismos y unidades operativas, trabajando también, supervisando los servicios. De esta forma, considero que hemos reducido considerablemente el índice delictivo, pero además no se han presentado hechos violentos que puedan tener mayor significación social. Sí, existen muertes de personas, pero muertes naturales que se precipitan justamente en fin de año, motivados por la excesiva ingesta de alcohol. Una enfermedad natural, en una fase crítica, con mayor consumo de alcohol, degenera en la muerte. Ese tipo de casos se han presentado, pero donde no ha existido ni dolor ni violencia. Un solo caso en la localidad de Saipina, una persona de 53 años de edad, de sexo masculino, que ha sido denunciado el 24 de septiembre como persona desaparecida, y se le encuentra el día de ayer por Saipina fallecido. Al examen médico forense, presenta TEC grave, craneal, motivado por un proyectil, presumiblemente de arma de fuego, que el día de hoy la policía provincial de Comarapa está remitiendo al ITCUP. Estos casos, que aún siendo parte de la policía provincial de Comarapa, están siendo apoyados por la dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en cuanto a su investigación. Por lo demás, casos relevantes que hayamos tenido, del 31 al primero, tres casos. Del primero al dos, solamente dos casos. Y del dos al tres, seis casos relevantes. Es decir, en todo este feriado, tenemos una suma de 11 casos, simplemente en relación a otros casos de anteriores años, que seguramente la valoración la va a realizar el señor comandante departamental en un genérico estadístico delictivo. Sobre este caso del taxista, que fue asesinado en Saipina, ¿qué hipótesis, si se puede hablar de qué pudo haber pasado con esta persona? Bueno, manejamos muchas hipótesis, ¿no es cierto? Primero, que el cadáver fue encontrado semi-enterrado a dos horas de donde abandonaron el vehículo. Entonces, se descarta el robo, porque el vehículo fue abandonado con la llave y solamente con ausencia de la batería, a dos horas de donde abandonaron también el cadáver y semi-enterraron. Encontramos el cadáver después de varios días, con una putrefacción avanzada propia de las características de la descomposición del cuerpo del ser humano, y que motivado por un examen médico legal, establece una data antigua del fallecimiento por proyectil de arma de fuego. Estamos frente a un homicidio violento que debe merecer una investigación y un análisis exhaustivo. Vamos a manejar todas las hipótesis. Nos refieren los familiares que el oxiso no tenía mayores inconvenientes con nadie, que se trataría de un agricultor. Esta situación también está siendo investigada justamente para establecer la personalidad del individuo y saber a qué se dedicaba el mismo para formular las hipótesis convenientes para llegar a una investigación clara y evidente. ¿Cuánto tiempo más o menos se estima que va a durar esta investigación? Bueno, tenemos seis meses de acuerdo al procedimiento penal. Las investigaciones no precisamente se dan resultados el primer día, pueden darse el segundo, incluso en meses y años. La experiencia policial en la investigación criminal nos ha mostrado que la mejor forma de generar una actividad investigativa es teniendo paciencia, perseverancia, constancia y mucha inquietud en la misma. Sobre el tema de las personas que declararon sobre este caso, ¿qué tipo de personas? ¿Eran familiares, amigos? La mayor parte familiares, todos unánimemente refieren que se trataba de un taxista que vivía por Saipina y que fue encontrado en Parotillo, pero además él visitaba con frecuencia también Comarapa. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, la policía sobre estos 11 casos, la FSC, más que todo, ¿cómo va a encarar este nueve años sobre este tema de los delitos que se han cometido? Y para aquí en adelante. Bueno, ustedes verán, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el día de hoy, muy temprano, desde las 6 de la mañana, está reunido con todos sus directores y jefes de división a los efectos, primero, de hacer una valoración sobre los últimos acontecimientos conforme a instrucciones del Plan de Seguridad Ciudadana y del señor comandante departamental, don Juan Carlos Dalense Herrera. Posterior a ello, tenemos una planificación de lo que va a venir en este año. Mayor prevención, menos posibilidad de generar actividades investigativas fallidas, por el contrario, una respuesta oportuna de la FSC para que podamos responder con equilibrio a la demanda que presenta la Seguridad Ciudadana. ¿Sobrehechos delictivos para este año disminuyó, aumentó a comparación del año pasado? En relación a las fiestas de fin de año, por lo que vimos, ha disminuido un 100%. De 32 a 16, por ejemplo, en el tema de Navidad. Ahora veremos en el tema de Año Nuevo. Sin embargo, genéricamente debemos recordarles a ustedes que en la última parte de la gestión del señor coronel Juan Carlos Dalense Herrera y mi persona hemos tenido una notable alza de esclarecimiento de hechos delictivos, de edad antigua incluso, y que a la fecha solamente tenemos algunos pendientes, como el caso de Belín, simplemente uno u otro de escasa relevancia social, sino más bien aquellos que han tenido notoriedad, han sido totalmente esclarecidos, en muchos de ellos hemos conseguido inclusive sentencias condenatorias de hasta 30 años de cárcel en el caso de asesinatos y en el caso de robos agravados, sentencias máximas. Muchas gracias. Con esta información desde la FELCC, retornamos a Estudios. Bien, José.